¡Hola! Con tan pocos ingredientes vamos a preparar unas galletitas hechas de coco y cacahuate que te van a encantar. Son muy pocos ingredientes y muy fáciles de conseguir y a continuación nos vamos con ellos. Y tengo media taza de harina de coco, tengo 4 cucharadas de cacahuate horneado o botanero, pero de preferencia horneado porque no tiene grasa adicionada, un huevo, media cucharada de polvo para hornear rasa y 3 cucharadas de chocoque de cobertura que la tengo en mi canal, que salen exquisitas, esponjosas y deliciosas. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y bien, voy a triturar levemente mis cacahuates en la licuadora, muy poco. Y bien, aquí tengo mi bowl, voy a agregar lo que viene siendo mi harina de coco. Agregamos nuestros cacahuates, levemente triturados, polvo para hornear. Mezclamos rápidamente. Agregamos nuestro huevo y seguimos mezclando. Con esta chocoque de cobertura nos ahorramos lo que es mantequilla, nos ahorramos muchísimos ingredientes adicionales, vainilla, canela, y vamos a agregarle 3. 3 cucharadas bien servidas. Después de unos días, mi chocoque de cobertura me quedó súper espesa. Vean, en el refrigerador, de 3 días. Y bien, vamos a integrar todo esto. Agregando de a poquito, agua natural de chorritos, para ir hidratando nuestra masa. Para que nos quede una masa muy humectada, cremosa y compacta. Y también con nuestro chocoque de cobertura nos ahorramos los stevia, puesto que ya los tiene, todo eso integrado. Y bien, aquí tengo una charola a la cual unte pura mantequilla, que puede ser aceite de coco. Y vamos a ir formando nuestras galletitas. Las podemos hacer en bolita. Con nuestras manos muy limpias. Y así hasta terminar. Y bien, vamos a hacer un huequito al centro, para rellenarlas. Con un poquitín de nuestro chocoque de cobertura. Y nuestras manos muy limpias. Y las vamos a poner cacahuates. Se va a ir esto al horno, aproximadamente, durante unos 25 a 30 minutos, a 180 grados. En cuanto veas que están esponjosas, huelan cocidas y se doren. Significarán que ya están. Y aquí tenemos nuestras bellas galletas de cacahuate. Vamos a introducirlas al horno, el cual lo tengo precalentado 15 minutos antes. Cerramos y programamos el tiempo. Y muy bien. Pues bueno, ya salieron nuestras deliciosas galletas deliciosas con cacahuate. Y ahorita te mostraré su última presentación. Y vean nada más que exquisitas nuestras galletas de coco y cacahuate. Vean nada más que riquísimas. Con nuestra cobertura deliciosa. Vean nada más que ricas están por dentro. Exquisitas. Y vamos a probar. Mmm. Crucientes y súper esponjositas. Con los trocitos de cacahuate. Con la cobertura tan especial. Que le da un auténtico sabor a estas deliciosas y galletitas súper ricas. Y espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas que son súper súper saludables. Te veo en el siguiente video. Espero las prepares. Son esponjosas. Exquisitas. Crocantes. Y con ese sabor a cacahuate y a chocolate incomparables. Y te veo en el siguiente video. Y gracias.